Un señor, el ingeniero León Febrez Cordero, a quien califico en este instante como el insolente, el insolente recadero del señor Luis Novoa, ha pretendido, a través de una campaña infamante y de imputaciones calumniosas, pretender apartar al país de sus problemas medulares y pretender que quienes hemos estado en acción contraria a la dictadura, podamos pactar con la dictadura. Esto no cabe. Fuimos nosotros los primeros en señalar la necesidad de que el general Bolívar Jarrín Cagüeñas se ha relevado del Ministerio de Gobierno. Nuestra acción política, en todo instante, ha sido contraria a la dictadura. Una acción franca y de frente. La actitud del general González Albiar, que viene a complementar los criterios del ingeniero León Febrez Cordero, demostrando entonces la conjura oligárquica de quienes incluso están propiciando en el país a través, ellos sí, de un intervencionismo extranjero, porque han traído a personas acusadas de ser socios de Somoza, el criminal de Nicaragua, de haber traído a un disertante peruano que puede ser muy capaz, que pudo haber sido muy capaz, pero cuyo mérito es haber estado al servicio de las dictaduras más represivas del continente americano. Gracias. Gracias.